El partido de la Primera Nacional, este es el ascenso del fútbol argentino, entrada de los hinchas de Almirante Brown, esto es en San Justo, jugaban de local ante defensores de Belgrano, el partido lo terminaron perdiendo el equipo 3-2, pero en la previa, fijate donde inclusive pasa el público con mucha familia, va a terminar ocurriendo en el final lo que lamentablemente estamos viendo últimamente en el fútbol argentino. Bueno, pedían el documento en la mano, algunos hinchas no tenían el documento y te mostraba mi Argentina en el teléfono y algunos policías, mirá el papá con la nena arriba de los hombros, empujando al papá, ¿qué le pasa a la policía a veces la verdad? Se ponen nerviosos en los operativos policiales, ¿qué le pasa a los efectivos a la policía? Yo sé que la gente no es fácil, pero acá no estamos viendo ni empujones, ni insultos de los hinchas, estamos viendo mucha familia, yo sé que los hinchas no son fáciles, más que nada los bravos, pero acá dónde están los bravos, acá lo que estás viendo es gente que quiere pasar. Policía le mete una piña en la cara a un hincha, digo, ¿cómo no quieren que esto después se desmadre? Mirá, tiene que haber respeto, tiene que haber diálogo, claro, esto comenzó así y ahora vas a ver cómo termina, empieza con la piña de un policía a un hincha que solamente le dice, quiero pasar, levanta las manos, muestra el documento y dice, quiero pasar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, el motivo por la cual el policía le pega al hincha? Porque obviamente cuando hay agresión por parte del público a los policías, también lo manifestamos y está mal porque el policía está ahí trabajando. Ahora, esto pasa al revés y empieza a pasar que la gente se pone nerviosa, se enoja, pierde la compostura y empiezan los balazos de goma, los gases lacrimógenos. Esto fue la previa del partido de Almirante Brown, insisto, esto es en La Matanza, con defensores de Belgrano. A las corridas, había criaturas. ¿Qué necesidad de tratar a la gente a veces como ganado? Es un partido de fútbol, tiene que tener orden. Si es la entrada de la barra, está bien, yo te digo, a veces la barra son complicados, todas las barras del fútbol argentino son complejas de tratar, son autoritarios, creen que son dueños de la calle, de la tribuna, pero este no era el caso. Acá estaba la gente de la hinchada, de la hinchada, de la gente sana. Vos veías a los papás con los hijos en brazos, en el hombro, una nena, hasta una chiquita discapacitada que pasa a la silla de ruedas con el familiar. ¿Por qué terminar así? Bueno, lamentablemente hubo algunos detenidos, el partido finalmente, Almirante Brown lo perdió con defensores de Belgrano, eso fue dentro de la cancha. Fuera de la cancha pasó esto que te mostramos.